¿Qué es el ciclo de explotación? Por lo tanto, el ciclo de explotación es un concepto importante y en finanzas operativas hay un concepto que se le llama el periodo medio de maduración económico, que indica el tiempo que dura ese ciclo de explotación en días. Por lo tanto, el periodo medio de maduración económico es el tiempo medido en días que, en término medio, tarda una empresa en llevar a cabo el ciclo operativo de su actividad. Es decir, en otras palabras, la duración media calculada en días de su ciclo de explotación. Cuanto más corto sea este ciclo de explotación, más rentable será la empresa. También hay que tener en cuenta la financiación de este ciclo de explotación. Pensemos que hay una parte de financiación espontánea, que son los créditos que nos dan los proveedores. También hay una parte de financiación que nos dan los bancos y luego hay una financiación propia que aporta a la empresa que se llama el fondo de maniobra o capital circulante. El periodo medio de maduración económico ya hemos visto que se define como el tiempo en término medio que tardamos en convertir en líquida una unidad monetaria invertida en el ciclo de ejercicio. Cuanto más rápido recuperemos esa unidad monetaria, nuestra empresa será más rentable. Tenemos que hacer un esfuerzo para reducir ese ciclo de explotación y el periodo medio de maduración económico. Evidentemente, el periodo medio de maduración económico está muy relacionado con nuestro ciclo operativo. Depende de lo que fabriquemos, depende de la tecnología que empleamos, depende de la preparación de nuestro personal, puede ser más largo o más corto. El periodo medio de maduración económico es un dato útil para calcular las necesidades de financiación de las empresas y ver también las necesidades de fondo de maniobra. Cuanto más largo sea el ciclo de explotación, más recursos necesitaremos porque tendremos que financiar durante más tiempo. O sea que es importante calcularlo para saber el tiempo que en promedio transcurre desde que sale el dinero de nuestra tesorería hasta que vuelve a través del cobro de los clientes. Podemos calcular el periodo medio de maduración económico sumando los distintos periodos medios de las cuatro fases que hemos visto de actividad. Tenemos que ver el almacenamiento de materia prima, cuántos días está la materia prima en almacén antes de pasar a fábrica, cuántos días tarda la fabricación del producto, cuántos días tarda desde que está el producto almacenado hasta que lo comercializamos, y por último cuántos días tardamos en cobrar a clientes, que es el aspecto que desde el punto de vista del credit management nos interesa más. Aquí en este gráfico veamos la flecha superior, nos indica en días el periodo medio de maduración económico y está formado por cuatro fases, que son desde que compramos la materia prima y la tenemos en almacén hasta que comienza el periodo de fabricación, después termina el periodo de fabricación y tenemos un producto acabado en almacén y tardan unos días en conseguir vender el producto y entregarlo al cliente. Y a partir de aquí empieza a contar el plazo de cobro. Si se nos alarga cualquiera de estas fases, se nos alargará la flecha superior, que es el periodo medio de maduración económico. Hay una frase en inglés que dice que cash is king, o sea, lo que realmente es importante es el dinero que entra en caja. Y luego también podemos decir en español que hoy en día es la tesorería y no los beneficios lo que manda hoy en día a los negocios. Lo que hace que una empresa sea exitosa o no es la tesorería, el cash flow que va generando y no los beneficios, porque los beneficios es algo que es una opinión de los contables, muy respetable, pero la tesorería la podemos contar en dinero, que es lo que nos entra en la empresa cada día. Por lo tanto, un principio básico es intentar reducir el periodo medio de maduración y una forma es cobrando antes. De esta forma, si reducimos el ciclo de explotación, reducimos nuestras necesidades operativas de fondos. ¿Cómo se puede conseguir esta reducción? Tenemos que buscar aquellas fórmulas que reduzcan el ciclo de explotación. Por ejemplo, podemos intentar reducir lo que son stocks, el tipo que está en stocks, reducir los plazos de fabricación y, sobre todo, intentar reducir el plazo medio de cobro. Todo esto nos va a ayudar a obtener mayor liquidez y reducir los gastos operativos. En los últimos años, las empresas han hecho unos grandes esfuerzos para reducir lo que es el almacenamiento de materia prima, los plazos de fabricación, los plazos de comercialización y todo esto ha ayudado a ir rebajando los periodos medios de maduración. El problema muchas veces está en cómo reducir el periodo medio de cobro, que es un punto crítico para poder reducir el periodo medio de maduración económico.